hoy os traigo un súper notición y es que os voy a regalar un pase para que podáis participar y para que podáis ver el segundo congreso online internacional de adiestramiento y educación canina para que aprendáis de algunos de los mayores expertos de habla hispana hola soy manuel de canal series barcelona psicólogo coach y adiestrador canino la bienvenida a un nuevo vídeo suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil rápida y efectiva y ahora sí vamos con el vídeo he conseguido reunir de nuevo a más de 20 súper expertos de diferentes países para que nos expliquen cómo consiguen sus resultados y para que compartan sus técnicas con todos nosotros así que si tienes perro como compañero o si te dedicas profesionalmente al adiestramiento canino este vídeo te interesa mucho el congreso se va a celebrar durante los días 1 2 3 4 5 y 6 de diciembre y va a haber más de 20 horas de contenidos increíbles al final del vídeo os pondré una tarjeta con acceso para vuestro pase también os lo voy a dejar abajo en la descripción los ponentes nos hablarán de sus áreas de especialidad y de temas y ámbitos tan diversos como cómo conseguir que acuda a tu llamada habilidades caninas y habilidades caninas como parte del proceso de rehabilitación de perros con problemas el juego como herramienta en la educación del perro conseguir que nuestro perro no tire de la correa y controlarlo en situaciones complejas cómo fomentar el vínculo para favorecer el bienestar y la convivencia reactividad perro perro para mejorar situaciones complicadas análisis e intervención en problemas de comportamiento gestión emocional en problemas de comportamiento cómo distinguir los tipos de agresión para poder tratarla adecuadamente manejo y gestión del miedo para ayudar a perros con miedo o fobias y mitos y realidades sobre la castración diferentes deportes con nuestro perro como el agility o el disc dog también técnicas avanzadas de adistramiento deportivo como es los ponentes van a compartir técnicas que te van a permitir aprender sobre prácticamente cualquier problema que pueda plantear un perro y si eres adistrador o estás pensando en serlo seguramente te interesará ver el taller que daré cómo convertir tu pasión por los perros en un negocio rentable como gran novedad en esta edición del congreso habrá talleres en los que se mostrarán técnicas y ejercicios prácticos para que puedas aprenderlos y repitar los haciéndolos con tu perro taller de manejo de correa con técnicas para aprender a controlar a tu perro en diferentes situaciones taller de enriquecimiento ambiental para aprender un montón de juegos y maneras de estimular a tu perro taller de cachorros en el que aprenderás las bases de su educación a través de ejercicios prácticos esencial para conseguir un perro adulto equilibrado y sin problemas taller de disc dog para poder iniciarte en un deporte espectacular junto a tu perro enseguida te voy a dejar una tarjeta arriba con el link para que te registres y para que consigas tu pase pero antes quiero mencionar a todos los ponentes que participarán y por supuesto agradecerles a todos ellos su participación en a la vez que menciona a los ponentes te voy a decir qué ponencias hay cada día el día 1 de diciembre tenemos a las 10 de la mañana a esther alonso con castración versus esterilización a las 3 de la tarde tenemos cómo fomentar el vínculo humano perro para favorecer el bienestar en tirambos a cargo de paula calvo a las 9 tenemos a moira hechenleiner ayuda a tu perro a perder el miedo a los ruidos estridentes después para el día 2 de diciembre y os recuerdo que todas las horas son horario español no os equivoquéis con esto el día 2 de diciembre tenemos a las 10 a gemma arnaus como el como el agility terapéutico puede ayudar a tu perro a superar problemas después a las 3 de la tarde tenemos a anica rique retail consigue tu perro acuda a tu llamada después a las 9 tenemos a marisol rey con su taller de educación del cachorro después para el día 3 de diciembre tenemos empezamos a las 10 con marx serrano emociones caninas nos sigue a la una albert ayala las habilidades caninas en la selección y educación y rehabilitación de perros talentos y predisposiciones después a las 6 tenemos a álvaro enrique usorio el juego como herramienta del adiestramiento y la educación del perro a las 10 tenemos el taller de disc doc a cargo de luis secia después tenemos el día 4 de diciembre a las 10 empezamos con mónica corchado reactividad perro perro para que aprendas y consigas disfrutar del paseo junto a tu perro a las 3 tenemos análisis e intervención en problemas de comportamiento a cargo de gonzalo trigo a las 9 tenemos privación sensorial a cargo de hernán de hernán nacarato perdón a las 10 el día 5 de diciembre empezamos a las 10 con ricardo valdivia de forever dogs aprende a empoderar a un perro con miedo nos sigue a la una del mediodía o de la tarde mejor dicho frank murillo con gestión emocional en problemas de comportamiento después por la tarde a las 6 tenemos a dani ruano ejercicio de seguimiento en igp el fus nos sigue a las 10 de la noche para cerrar este día edson parra el perro de protección en el ambiente doméstico y por último el último día tenemos el día 6 de diciembre abre david nieto con diagnóstico diferencial de la agresión aprende a distinguir los tipos de agresión para tratarla adecuadamente nos sigue a la una mal marta calcerrada taller de enriquecimiento ambiental después sigue carlos carrasco con su taller de manejo de correa y por último para cerrar el congreso estaré yo con mi taller las tres claves para convertir tu pasión por los perros en un negocio rentable os dejo el link arriba en la tarjeta para que podáis conseguir vuestro pase y os agradeceré mucho que compartáis este vídeo para ayudarme a hacer difusión del evento nos vemos la semana que viene hasta pronto